Costa Rica todavía no tiene presencia en su territorio de fentanilo. Han sido casos muy, muy puntuales, esporádicos, que reflejan la no presencia de una entidad organizada o de la droga en territorio costarricense. Sin embargo, sí hemos tomado precauciones. Por ejemplo, Costa Rica tiene hoy la legislación más avanzada en Centroamérica y el Caribe para control de precursores, es decir, para controlar las sustancias a partir de las cuales un laboratorio podría producir fentanilo. Entonces, hemos sido especialmente de avanzada en el proceso de control de las sustancias químicas que eventualmente podrían usarse para la producción de fentanilo. Entonces, hemos sometido a un estricto control del ingreso al territorio nacional con una trazabilidad de los precursores, que son estos materiales que sirven para la producción de droga. También venimos trabajando con la Caja y el Ministerio de Salud para poder desarrollar un protocolo, porque presumimos que si algún día se dan casos en el país, la primera vez los detectaríamos a través de servicios de emergencia. Entonces, también para que en los servicios de emergencia se tenga la capacidad técnica para identificar este tipo de signos si algún paciente llegara a presentarlos. Reitero, el fentanilo no está en Costa Rica, pero estamos tomando las medidas de precaución necesarias y suficientes para que esta droga no llegue a nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!